¿Cómo se hace lo que es la naturaleza? Es lo que es la naturaleza, es nuestro maestro. ¿Cómo tenemos que fluir? ¿Cómo tenemos que dejarnos llevar? ¿Cómo no tenemos que pararnos en el primer obstáculo que obtenemos? Aquí el cauce del agua sigue aunque encuentre rocas, encuentra su camino. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir alrededor de los problemas, observarlos, no engancharnos, no reaccionar. Mi nombre es Jorge Bocanegra y estoy ampliamente satisfecho de haber asistido. ¿Qué malo? Yo creo que el mejor aprendizaje que tuve es no engancharme, sobre todo en la parte de conflictos, porque eso simplemente nos daña como seres humanos, daña nuestro organismo, daña nuestras emociones. Y yo creo que definitivamente la mejor inversión que alguien puede hacer es venir aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!